Hola, Gabriel. Hola, Roberto. Aquí yo nuevo. Y seguimos en el tema uno, pero te tengo una mala noticia. ¿Cuál será? Que este es el último capítulo del tema uno. Así es. Háblanos un poquito de este temita. Bueno, rescatando un poco lo que decías en el capítulo anterior, está esta pretensión de sustituirse en la voluntad de las personas. Y te lo comentaba en estas disertaciones que hemos tenido fuera del programa, que realmente se ha establecido una suerte de relación de esclavitud entre los particulares y el Estado. Porque la verdad, ¿en qué situación estamos? Bueno, muy sencillo. Estamos esperando a ver qué dice el Tribunal Supremo para nosotros, movernos. No hay ninguna diferencia entre eso y las relaciones de esclavitud que existían en la época del Imperio Romano. Mucha gente dirá, ¿pero por qué esclavitud? Porque es que resulta que nos han metido en la cabeza que la esclavitud es una raza contra la otra o un género o sexo frente al otro. Cuando no, la esclavitud lo que tiene de esencial es la privación de la voluntad del otro. Por supuesto, el cuerpo es, digamos, nuestro contenedor y es más fácil hacer el cuerpo que otras cosas, que las ideas. Pero en definitiva, donde tú tengas personas que las puedas obligar a hacer ciertas actuaciones, eso es lo que nos pega. Y el hecho de que dos personas o tres de sexo distinto o edades distintas o razas distintas, porque te acuerdas que había una época que estaban prohibidos los matrimonios o las uniones, para darlo así, o las uniones, las relaciones interraciales. Entonces vemos cómo hemos avanzado en algunas cosas, pero en otras todavía se mantiene el hecho de que, ¿qué dirá la ley? Es legal, es ilegal. Siempre tenemos que esperar que una voluntad distinta a la nuestra nos diga cómo comportarnos o con quién unirnos. Sí, incluso eso puede traer otro problema que siempre ha traído estas relaciones de opresión, que es la rebeldía. ¿Qué va a hacer la gente? Lo decía en un capítulo anterior. ¿Qué pasa si dos personas están saliendo? Bueno, vamos a ser los novios, pero vamos a firmar este contrato inominado. No le puedes decir que no. No es un contrato que está en la ley, pero no es producto de la voluntad de las partes. Y no tienes por qué firmarlo en el sentido de que sea formal. Es tácito, pues el acuerdo tácito es una convención en quién lleva los gastos, cómo se pagan, cómo se llevan las relaciones, las actividades que hacer los días de semana, cuáles son las comunes, cuáles no. A mí lo que me preocupa es eso. Lo de creer que existe una voluntad distinta a quienes se unen, más allá de las dificultades ya bastante duras, que las dos voluntades o tres propias de la relación ponerse de acuerdo. Pero no, esperar que alguien más venga ya es más complejo. Y la voluntad no solamente del Estado, digamos como a través de su brazo, digamos, político, que es la ley, la legislación, sino la social. Hemos visto cómo la iglesia también es un agente de poder, una autoridad. Y de control. Y de control. Históricamente ha sido así. Yo tengo, nuevamente, no lo vamos a agotar aquí, pero yo tengo una visión muy, muy particular, en la cual de que todos tenemos el derecho de unirnos con quien nos dé la gana y en los términos con quien nos dé la gana. Y si somos de determinada religión, vivamos a esa religión, ese credo nos debería aceptar. Y ese no debería esperar que dice el Estado. ¿Por qué tú vas a esperar que un Estado te diga que están unidos conforme a la ley para tú admitirlos conforme a tu credo? Yo creo que las religiones y quienes crean en determinada religión tienen que mantenerse aislados en el sentido, así como existe que el Estado no se mete en la religión. La religión no se mete en el Estado y no le presto atención a lo que tú digas con respecto a esto. Así es, incluso hablando del tema de las voluntades, ¿por qué tú vas a obligar a una persona a darle nombre a una relación? Hay personas que no les gusta, sino les gusta tener esa vida en común, o sea, materializar esa situación. De hecho, el legislador le dio un nombre específico. ¿Cuántas veces te han preguntado a ti, tú y yo qué somos? Bastante. Guau, es que mira, a mí no me gusta el nombre. Bueno, y tú me presentas como qué? Bueno, con tu nombre y apellido. Eso no es tu nombre y apellido, ¿cómo te llamas? Ahora, si tú te quieres llamar de otra manera y te gustan otras etiquetas, por supuesto, mira, ya yo con los temas que he hecho, ya yo estoy curado de esto, ya no tengo nadie que me reclame con esto. Yo lo parto así, ahí están los videos. Pero es interesante, porque yo he visto, y de aquí estamos entrando en un punto álgido, que son los matrimonios igualitarios o homosexuales, como lo están llamando. ¿Por qué? Porque vas a tener que mover una ley cuando lo contrario es decirles, mira, nosotros creemos en estar juntos y no necesitamos la ley. ¿Cuáles son las respuestas comunes? Bueno, los derechos patrimoniales o la parte de las pensiones, etcétera, o los impuestos. Entonces, estamos viendo cómo te obligan a entrar por el carril de aceptar esa voluntad distinta a la tuya y tienes que, digamos, desistir en la libertad de estar con quien tú quieres estar. Es correcto. Bueno, es que a eso vamos. Esas situaciones de opresión generan rebeldía. Y la rebeldía, ¿cómo se traduce? Tú te apartas de ese margen establecido por la ley. Tienes un matrimonio, pero también tienes una concubina. Eso es rebeldía, porque entonces tú no quieres estar atado al matrimonio. Como va a pasar, porque antes estabas obligado a casarte. Cuando digo antes, es que esa era la línea. O sea, el ser humano era para casarse y no podías ni siquiera tener hijos fuera del matrimonio. Y vemos lo grave que ocurrió, porque entonces con ese afán de que a todo el mundo tenías que obligarlo a estar casado, a los hijos nacidos fuera de una relación matrimonial los condenabas a cosas horribles, ¿no? No podían estudiar en un colegio de calidad, no podían ni siquiera usar los nombres, etcétera. Muy grave. Así es. Gabriel, ya este es el final del tema uno. A mí me gustaría que quienes no vieran propusieran otros temas, pero ¿cuáles podemos más o menos barajearnos para el tema dos, tres y los que sigan? Caramba, habría que ver sobre estos mismos temas de las relaciones, porque estas relaciones originan muchas otras cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, el tema patrimonial cuando hay un tema de acciones, una sociedad mercantil importante? Me gusta. O de una sociedad civil. Domicilios separados también, en el sentido de que hoy en día podemos formar, no de varios domicilios, pero la movilidad es tal que podemos estar en varios lugares a la vez. Así es. Y cualquier tema que nos quieran proponer, y lo importante, como siempre decimos, es que el derecho no se agote, porque si las realidades rebasan al derecho, el derecho se agota. Así es. Y nuevamente, busquen a los abogados, esto no busca, no tenemos la idea en modo alguno de tener soluciones estándares que les puedan esforzar. Siempre la asistencia, el apoyo jurídico de abogados estudiosos de la materia van a ayudarlos a atender sus asuntos. Hasta luego.